Cuba Información Miren, Odriozola es Zazpec Tierra y ya ha vivido unos cuantos años en El Salvador conoce muy bien la situación y la coyuntura política y social de este país centroamericano que recientemente, tras las elecciones generales va a tener un nuevo gobierno, un gobierno de izquierdas por primera vez en muchos años Hola, miren Bueno, tú viviste algunos de los años duros del enfrentamiento armado trabajabas con el frente y bueno, después de pasar estos años y ahora después de estas recientes elecciones ¿con qué país se ha encontrado o se encuentra este nuevo gobierno? Bueno, sí, yo viví toda la época de la guerra estuvimos allí trabajando con el frente y bueno, a finales del 84 regresé aquí y claro, no he estado allí bueno, he ido dos veces dos veces, dos veranos pues cada verano pasé 20 días, un mes pero estos últimos años no he vivido allí entonces yo no te puedo dar como si estuviera vivido allí pero bueno, tengo noticias, la gente nos escribimos y eso bueno, pues yo después de terminar la guerra estuve trabajando allí con una ONG salvadoreña en la reconstrucción nacional sobre todo en el aspecto de sanidad trabajábamos en las comunidades con la gente en las comunidades varios proyectos que estaban financiados pues por diferentes gobiernos tuvimos un proyecto muy grande que estaba financiado por el gobierno sueco bueno, se trataba de hacer muchas cosas por ejemplo, no había letrinas y la gente se enfermaba mucho había que hacer letrinas había que educar para cómo usarlos porque no sabían ni usarlos y después dentro de ese programa también hubo un programa de la mujer preparábamos también sanitarias para las comunidades y en el casi a finales del 84 vine aquí estuve 12 años sin regresar allá cuando regresé bueno, me encontré con una situación ¿cómo te diría yo? pues igual peor que en la guerra en muchos aspectos no en todos, ¿eh? o sea, muchas cosas habían avanzado tenías luz eléctrica en las comunidades tenían televisión cosa que antes no había había carreteras, autobuses cosa que antes no había pero lo primero que me llamó la atención fue que le encontré a la gente a la gente que yo conocía triste y esa gente era muy alegre aunque hubo una guerra muy dura, muy dura la gente era alegre tenía ilusión y yo encontré o sea, la primera impresión fue la gente estaba triste, claro la gente se creyó que después de firmar la paz iba a tener más cosas ¿no? yo qué sé pues sí, dieron tierras y algunas cosas a los guerrilleros y también a los soldados pero toda aquella solidaridad que había cuando la guerra que, bueno, vivíamos en campamentos lo que tenía uno era de todos había mucha solidaridad amistad pues después de la guerra cada uno se tuvo que ir a donde pudo a su casa a su familia algunos no tenían familia no tenían trabajo entonces la gente estaba un poco un poco triste porque pensaban que iba a ser otra cosa es verdad que a muchas compañeras y compañeros que estuvieron allí después empezaron a estudiar estudiaron enfermería abogados o sea en ese aspecto mucha gente lo encontré muy bien o sea incluso habían encontrado trabajo pero en general así en general había mucha pobreza mucha pobreza mucha miseria y después encontré que había mucha delincuencia la gente después de la guerra se quedó muchos se quedaron con armas sobre todo el ejército como se disminuyó mucho muchos soldados se quedaron con las armas y los que no tenían trabajo se dedicaban a robar a matar a lo que sea entonces bueno había miedo a mí yo llego allí y me dice mira no andes no andes en buses porque te atracan y que mejor que cojas un taxi aunque sea más caro ¿no? y yo eso después de la guerra inmediatamente no conocí esa situación tan tan aguda entonces en ese aspecto empeoró ya te digo que en otro aspecto pues mucha gente yo pues me alegré mucho que encontré que había hecho una carrera que había estudiado estaba dando clases en las escuelas en las comunidades otros habían hecho enfermería en fin gente que fue de la guerrilla y quizá tenía otra mentalidad pues sí se desarrolló mucho y en ese aspecto sí pero otra mucha gente pues la encontré muy triste yo creo que hace dos años estuve otra vez y con la idea de que iba a haber elecciones y como tenía muchas esperanzas de que el frente esta vez iba a ganar vi a la gente mucho más ilusionada mucho más alegre vamos a ganar vamos a ganar y en dos años noté mucha diferencia en ese aspecto ¿no? la gente estaba esperanzada ilusionada y la gente estaba trabajando trabajando mucho para que el frente ganara ¿no? y al final ha ganado entonces me imagino que Char os habrá contado porque yo no he estado allí os habrá contado pues la ilusión a mí me ha escrito mucha gente de allí que lloraron se acordaron de de tantos amigos amigas familiares muertos tal una alegría inmensa pero por otro lado también pues después de 17 años que gana el frente pues ilusionada muy ilusionada la gente creo ¿tú desde aquí cómo viviste o cómo has vivido esas elecciones? yo veía porque me me enviaban a través de internet muchos e-mails y me decía mira que el frente se han hecho encuestas y está 10 puntos por encima del otro no sé qué tal y decía esta vez yo creo que ganará pero siempre tiene la cosa esa porque otras veces también dijeron y no ganó el frente esta vez yo sí tenía más esperanzas pero un poco con reservas ¿no? porque claro decías aunque tengan más votos ya eran trampas arena porque sabemos todos los fraudes que ha hecho siempre y esta vez también ha hecho pero no tan grande como él quería porque según me dijeron mira me dijo una amiga me escribió si no perdemos San Salvador la capital que perdió el frente perdemos la presidencia porque en San Salvador fueron en enero las elecciones y bueno pues arena llevó gente de otras partes de otros lugares a votar votaron los muertos votó todo hicieron un fraude pero grande y ganó arena entonces la gente del frente se dio cuenta de todo eso y dijeron para las elecciones de la presidencia vamos a movilizar a toda la gente las comunidades cerca de las fronteras y todo y la gente se movilizó fueron las fronteras que venían autobuses llenos con nicaragüenses hondureños a votar porque le pagaban no sé si 200 dólares o qué para que vinieran a votar y la gente les hizo frente y no les dejó pasar entonces no sé todo el pueblo se movilizó y no lograron ese fraude que iban a hacer ¿me entiendes? entonces yo cuando me entero de que bueno estaba ese día estaba todo el día a ver qué pasa qué pasa y tal no que esto y tal bueno una emoción impresionante pues sí casi lloré también yo desde aquí ¿no? ¿qué es lo primero que te vino a la cabeza cuando te digo esa noticia de que habían ganado? pues me vinieron a la cabeza a mí todos los compañeros y compañeras que conocí allí que estuvieron en esa guerra tan dura tantos compañeros que conocí murieron cayeron pues me vinieron a la cabeza todos ellos ¿no? y la gente que vive o sea los que murieron los que cayeron en la guerra y la gente que vive hoy ¿no? y yo decía esta gente tiene que estar bueno después de 17 años y que gana el frente ¿cómo estará esta gente? ¿no? y bueno pues yo me sentí tremendamente contenta feliz qué sé yo como si fuera como si aquí hubiéramos ganado no sé qué sé yo sí sí así me sentí me comentabas antes bueno esa tristeza que tú percibías en la gente igual no de derrota pero sí de bueno igual de de decepción ¿no? por lo que no cumplirse los acuerdos tal vez esto es decir el hecho de que el FMLN también tiene mucho de simbólico ¿no? de haber ganado esas elecciones y de alguna manera resarcir igual a la gente ¿no? yo creo que sí había decepción en la gente ¿no? pero no solo era decepción era la forma de vida que había cambiado tanto o sea en la guerra en los campamentos todos éramos amigos si uno se encontraba mal te ayudabas te compartías todo o sea era una vida tan tan bonita en ese aspecto o sea aparte de la dureza de la guerra éramos uno éramos un puño como decían ellos todos ¿no? entonces nos ayudábamos mutuamente si tú tenías un paquete de café compartías con todos y tú tenías no sé qué como había tan poca cosa casi no había que comer pues compartías todo compartías y entonces era una forma de vida pues no sé como decirte muy muy solidaria mucha amistad muy compartida todo eso ¿no? y claro después de la guerra cada uno se tuvo que buscar las alubias los frijoles como dicen ellos porque claro entonces pues tú fuiste si tenías alguna tierra tenías que trabajar allí para sacar adelante la vida si tenías familia todavía peor quedaron muchos lisiados que no podían trabajar entonces cobraban una pensión pero mínima que no les llegaba para nada y decían joder después de sufrir doce años de guerra de dar todo casi hasta mi vida a uno le falta el brazo al otro el ojo al otro no sé qué y ahora se encontraban como solos solos en las comunidades se apoyaban unos en otros pero era muy diferente era muy diferente porque cada persona tenía sus dificultades su familia que atender sus cosas y claro todo el mundo lo tenía bastante difícil ¿no? de salir adelante y entonces esa esa amistad esa solidaridad que había pues no lo sentían y yo yo creo que o sea aparte de la decepción era esa otra forma de vida tan distinta más solitaria que no sé caló mucho muy hondo ¿no? es que tú te tienes que dar cuenta que mucha gente allí había nacido en la guerra y no había conocido otra cosa y ahora se tenía que enfrentar a la vida real después de la guerra con toda la pobreza con pues sí con todos los problemas con todas las dificultades Bueno y ahora mismo tú que conoces el país y que bueno y que después de aquella situación has vuelto después desde tu opinión ¿qué crees o cuáles crees que son las prioridades que tiene este gobierno ahora mismo en El Salvador? Dentro de las prioridades está la salud está la educación y está el trabajo tener trabajo ¿no? hay muchas prioridades pero sobre todo salud, educación y que la gente tenga trabajo ¿no? que tenga que tenga un puesto donde trabajar es que un porcentaje muy alto de la gente no tiene trabajo entonces yo digo que cuando dicen que hay tanta delincuencia es que y nos extrañamos si la gente no tiene trabajo tiene que comer ¿qué va a hacer? entonces tienen un reto muy difícil y muy gordo ¿no? o sea y además es doble reto porque la economía mundial con la crisis que tenemos en todas partes eso también va a influir en El Salvador y mucho más entonces yo creo que bueno pues el gobierno tendrá que poco a poco tendrá que ir cambiando y sobre todo tendrá que dar participación a la gente que eso es lo importante cosa que antes no había tiene que dar participación cuando la gente cuando la gente participa y ve que se le oye se le escucha y sus decisiones pues los toma en grupo en las comunidades etcétera aunque haya pobreza y aunque haya eso bueno por lo menos pues entre todos bueno pues está mejor ¿no? pero pero si no hay participación y si no hay esto y yo creo que este gobierno tiene que dar participación y tiene que buscar esas prioridades ¿no? yo diría salud educación y trabajo y en cuanto a economía no sé qué qué cosas podrán hacer no está nada fácil porque además El Salvador está muy endeudado mira la última vez bueno después de 12 años cuando fui allí yo alucinaba había unas carreteras que como en Europa autopistas cosa que antes nada y ahora era unos autopistas y tal yo digo ¿y esto? y claro han hecho todo con dinero mexicano y está muy endeudado el gobierno estaba muy endeudado entonces para salir de todo eso no sé cómo van a hacer porque tiene muy poca industria la industria además mucho es de americanos y de gente de fuera tienen muchos cafetales pero el café está bastante no está está barato pero bueno algo tendrán que hacer yo tengo esperanzas de que en cosas pequeñas diarias va a cambiar igual cosas muy grandes de momento no van a poder cambiar pero pienso que bueno poco a poco se irá notando no van a poder cambiar no van a poder cambiar no van a poder cambiar no van a poder cambiar